El pasado 25 de mayo, la Sociedad Cooperadora del Hospital Geriátrico recibió una donación de la Embajada de Japón. Esa donación se concretó esta semana y allí estuvimos. En esa ocasión habíamos anunciado que habíamos recibido 65.360 dólares para la compra de este mamógrafo, donación del pueblo japonés a través de su Embajada. Hemos ido especialmente a la Embajada a firmar un convenio donde Cooperadora se comprometía a la ejecución de este proyecto. Y bueno, esto se ha concretado. El hospital acondicionó un lugar donde se instaló, se hicieron los ajustes, el mamógrafo ya se encuentra funcionando, ya está atendiendo. Y en esta ocasión recibimos a los representantes de la Embajada para hacer la entrega formal, como ellos dicen, de este mamógrafo. Antes que nada, muchísimas gracias y bienvenidos a Corrientes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Satoshi Hishiyama, ministro consejero de la Embajada de Japón en Argentina. Y esta vez estamos de visita para asistir a la ceremonia de la entrega formal de la donación de equipamiento médico al hospital Juana Francisca Cabral. ¿Cómo surge este contacto con la Cooperadora del Hospital Geriátrico? ¿Por qué Corrientes? ¿Por qué este hospital? Bueno, hace varios años la asociación cooperadora de este hospital nos presentó una solicitud para el proyecto de provisión de mamógrafo al hospital a través del señor Shindoi, presidente de la asociación japonesa en la provincia de Corrientes. Y nosotros, nuestro gobierno, da mucha importancia al sector de salud y también al tema de género en la donación de nuestro gobierno. Y también consideramos muy favorablemente el papel importante que está desempeñando el hospital. Y también consideramos y reconocemos el papel histórico que está desempeñando el hospital. Y también consideramos el entusiasmo por el cual la asociación cooperadora está trabajando para realizar este proyecto. ¡Qué orgullo! Sí, considerando todo esto, decidimos cooperar esta vez con el hospital. Un lujo para Corrientes, sobre todo que el gobierno de Japón invierta aquí en este hospital público. Sobre todo porque creo que puede ser el primer paso para continuar con este tipo de colaboraciones, porque tenemos muy, muy en claro que en la medida en que nosotros cumplamos nuestra parte y que la embajada japonesa vea que nosotros le damos el destino que corresponde y que además lo mantenemos funcionando como corresponde, este tipo de donaciones se puede repetir y con equipos y montos más importantes. ¡Qué orgullo para Corrientes y para la comunidad japonesa acá! Así es, la verdad, en nombre de toda la asociación japonesa y los distintos Nikkei que vivimos en la ciudad es un profundo orgullo lo que nos causa esta donación por parte del pueblo y del gobierno del Japón. Es una pequeña manera de una gentileza hacia esta comunidad que nos recibió a todos nosotros con los brazos abiertos y que siempre nos sentimos muy, muy bien, muy bien tratados y en un nivel de integración que la verdad es notable.